Se acabó mi papá, ya no pudo más Ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle de veras que duele el saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón y se complicó Se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerzas, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Si llegó la hora, te voy a encargar Si no es mucho pedir que nos eches porras Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo Donde estés ahora Y siempre te recordaremos Donde quiera que te encuentres Y suena sensible Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy tristes Que seas muy feliz Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir que nos eches porras Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo Donde estés ahora Que Dios te bendiga, mi querido viejo